Este lunes se llevó a cabo la celebración con motivo del Día del Músico en Acapulco, en donde muchos de ellos se congregaron con la finalidad de pasar un tiempo ameno y de convivencia después de que por motivos de contingencia, el año pasado no se celebrara esta actividad. Siempre se espera esta fecha por todos los músicos con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucho entusiasmo de convivir, de que podamos estar siempre con nuestros amigos en festividad. Desafortunadamente, ahorita por la pandemia, el año pasado no pudimos hacer absolutamente nada porque estábamos todavía en un altísimo contagio y prácticamente las playas todavía estaban muy restringidas y bueno, prácticamente no se permitieron ningún tipo de evento social y por esa razón no hicimos absolutamente nada. Sin embargo, en esta ocasión, aunque todavía estamos en pandemia y todavía hay muchas restricciones, no podemos hacer tampoco una fiesta monumental, como siempre acostumbramos, una magna fiesta. En esta ocasión solamente vamos a hacer una asamblea conmemorativa, donde vamos a tener algunos invitados de sindicales, líderes políticos y lógicamente la base de nuestros compañeros aquí en Acapulco. Son al menos 5 mil músicos en todo el estado de Guerrero. En Acapulco son aproximadamente 500, mientras que la base fuerte que estuvo presente en esta celebración fueron cercanos a los 300. En el estado de Guerrero somos alrededor de los que están aquí en el sindicato aproximadamente como 5 mil músicos, pero aquí en la base de Acapulco son aproximadamente como 500. Ahorita va a haber la base fuerte de aquí, que son como 300 personas. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Música de Guerrero, Natalio Carlos, mencionó que no se ha recibido el apoyo por parte del gobierno estatal ni del municipal. Definitivamente hasta ahorita no hay nada. De hecho, desde que llegó la gobernadora, exposimos un escrito solicitando una audiencia y todavía no nos han contestado, cosa que en los anteriores gobiernos siempre te contestan en tres días y te dan a par. Para la solicitud de una audiencia con la finalidad de exponer realmente por parte directamente de la gobernadora ni tampoco de la presidenta municipal no ha habido hasta ahorita ninguna atención. Yo comprendo que deben estar ahorita muy ocupados, pero ojalá y recen a ver pronto los ojos a los músicos. Con imágenes de Cecia Lozano, para N3 Guerrero, Jafet Flores.